No me lo veo así, sin preguntarle la toma de la mano Nada me limita yo, sin compromiso, me invito a un trago Pero no lo aceptó, te dijo que no, y no le importó, ni preguntó Y sin pensarle, ya dio media vuelta, se hizo la loca y fichó Porque lo de Jeffy, churial, mamá 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 Y no le gustan los novios, son los chavos que me Seca el flow de mi nana, ella nunca se deja Es una bichita que lo hace bien amarilla Mucho bravo y mucho fuerte, su cara me maquilla Me gusta salir los fin de semana No me doyeme de papá Se va con sus amigos y llega mañana Esa no le importa La mano te llama la atención, yo motivado, le meto presión Esa es ella, la que quiero tener, esa es ella, yo me la quiero comer Le gusta la mala atención, que eres el centro de atracción Esa es ella, la que tiene el mundo a su pie, se enseña, conmigo la llevaré El tipo típico de valga, bella figura y cara larga Apenas la pepa y esa amarga, una alabaciosa Se pega de pela, después se larga, dejando saber de quien la carga Se cree farraona, que ella rendía y espertecía Cía, mami mala mía, cía, si ya lo tuyo es fichurial Y lo que va a ganar, es que te mete al diente y te mande a volar Le gusta y llama la atención, yo motivado, le meto presión Esa es ella, la que quiero tener, esa es ella, yo me la quiero comer Le gusta y llama la atención, que eres el centro de atracción Esa es ella, la que tiene el mundo a su pie, se enseña, conmigo la llevaré Porque lo de Jeffy, churial, na' más 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 Oye, este es el dúo de mayor trayectoria Baby Rasty gringo, con el talento del bloque Farruko, ¿qué pasó, Farruko? Es hora de moverse, papi, que por ahí va el nene Este Bayamón, Bayamón Oye, Rasta ¿Qué pasó? Dile a esta gente que vaya recogiendo las canciones que tienen en la calle Durán, y el que produce solo Jumbo, Jumbo, un fenómeno nuevo Fanto, oye, aquí no hay más nada que buscar Este es el abusador de la mezcla De Jeffy, churial, churial, churial Churial, 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 churial ¡Suscríbete al canal!